Hola a todos, soy yo Viteri, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy te quiero enseñar el knockout técnico de Sugar Sean O'Malley. Excelente timing, que fue lo que hizo para poder poner esa trampa a Sterling y cual fue el error de Sterling, porque fue que le pudieron conectar, porque siempre cuando hay un TKO o algo, siempre hay un error de la otra persona. Vamos a ver lo que hizo bien Sean O'Malley y lo que hizo Sterling mal. Empecemos. ¿Cómo hizo Sean O'Malley para conseguir este knockout técnico? Primero, enfoquémonos en las piernas, principalmente en la guardia. Lo que va a hacer Sean O'Malley es abrir su guardia, va a ponerse de diestro en este caso y Sterling está de zurdo. ¿Qué es lo que conseguimos en esta guardia abierta? En esta guardia abierta lo que se consigue es que el cross o el recto, directo o derecha, entre mucho más fácil. Por lo tanto, está seteando una trampa, está poniendo una trampa, invitando a que entre. El rato que entre Sterling es el momento perfecto para poder conectar. Eso es lo que hizo bien Sean O'Malley. Ahora, enfoquémonos en lo que hizo mal Sterling. Sterling lo que hizo fue perseguirle a Sean O'Malley, justamente cayó en esta trampa, en esa carnada y el error es que hace este shifting. Camina con la pierna, lanzando el golpe al mismo tiempo y Sean O'Malley pudo timear. El momento que las dos piernas estaban alineadas, su cabeza queda completamente expuesta y puede conectar ese cross. Bueno, luego continúa ya con los golpes y simplemente para en la pelea. Ahora, enfoquémonos en el error de Sterling. Estaba en su guardia zurda y quería avanzar para poder conectar o acortar la distancia y así conectarle con un recto derecha o recto, perdón, izquierda a Sean O'Malley. El rato que él camina hacia adelante, recuerda que él camina hacia adelante, si por un momento va a estar completamente alineado, completamente alineado, expuesto para un golpe. Ese es el error principal que tiene. Eso no quiere decir que hacer un shifting con un cross no se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos correctamente? Hay dos maneras. La una manera es, si ya estás entrando completamente hacia golpear a tu oponente, la una es como hace Volkanovski, botas un poco el cuerpo sacando tu cabeza de la línea central, boto la cabeza de la línea central y el rato que estoy caminando de esta forma, ¡boom! Entonces mi cabeza está fuera. Por lo tanto, el recto simplemente hubiera pasado. Esa es una manera. Boto la cabeza a un lado, boto la cabeza a un lado a medida que voy entrando. Es un golpe fulminante, pero tienes que siempre ser responsable con tu defensa. En este caso, la cabeza fuera. Si quieres entrar completamente recto, también lo puedes hacer. Estás acá de surdo, al rato estás danzando, cerramos la mano acá, cerramos. Voy caminando con mi paso y cierro completamente, cierro con la mano acá al frente. El gancho no me preocupa porque estoy obviamente lejos. Me enfoco mucho más en ese recto. Y por último, por último, si es que ya realmente no quieres hacer el shifting con el mismo pie y el mismo brazo, simplemente podría haber avanzado con la pierna, pero conectado con el otro brazo y de esa forma ya hubiera sacado la cabeza de línea de ataque sencillamente. Mira, estos son shifting, cambios de guardia, que se ven muchísimo con Volkanovski, se ven muchísimo con Adesanya y como se dieron cuenta también en esta pelea con Sean O'Malley. Esto van a poder verlo en mi ring virtual viteriboxing.com. En Human Chess trabajamos muchísimo en lo que son cambios de guardia. Agarramos técnicas de otras artes marciales y les ayudará a ustedes a que puedan sacar esto, no solo en sus peleas en boxeo, sino en MMA. Y para los que están empezando a practicar en esta nueva arte marcial de Human Chess, sin duda les ayudará. Así que les espero en mi ring virtual viteriboxing.com, donde aprenderán todas estas técnicas. Esta técnica pertenece al cinturón naranja. Muchas gracias a todos por haber visto este breve análisis de una parte de lo que fue ese knockout, o ese technical knockout. Como se dieron cuenta, hay muchos detalles que pasan durante la pelea. Ahora, tenemos una posible pelea que sería Chito Vera la revancha, mi compatriota. ¿Ustedes creen que Chito Vera puede ganarle a Sean O'Malley? ¿O qué creen? ¿Creen que puede pasar? Recuerda que estas técnicas modernas de cambios de guardia, ángulos, las puedes ver en mi ring virtual viteriboxing.com. No te vas a arrepentir. Nos vemos ahí para entrenar.